Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Arbudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Somos esas personas que han empeñado su palabra y que dirigen sus actos a intentar regresar a nuestro querido país, a la senda del progreso, del trabajo, de la preparación, de la superación de nuestro país. Tenemos tantas cosas buenas que no es posible que una sola mala que tenemos, que es la peor de todas, nos arruine. Pero bueno, en esas estamos. El día de hoy quiero hacer un poquito de historia para el idiota ese, el caín tabasqueño. Ese idiota, infeliz, asesino, corrupto, demagogo. Todo lo malo que le pueda yo decir, no alcanzaríamos. Nada más le quiero dar una clasecita a este pedazo de animal de dos patas. Que se acuerde en que han acabado los que se han creído dioses como él. Que se acuerde cómo acabó Nerón, acuchillado por su propia gente. ¿Cómo acabó Julio César? El gran conquistador, el que hizo, el que sentó las bases del imperio romano. ¿En qué acabó? Asesinado, apuñaladas, por aquellos que lo consideraron un enemigo de ellos. Y eran a los que él había protegido. Entre ellos, su, este, vamos a decir así, su hijo adoptivo, su protegido, bruto. De ahí viene la frase aquella, por si tú no sabes, animalito. Animal, qué animalito, ni que ni con cariño, desgraciado. Pedazo de animal, por si tú no sabes. De ahí viene la frase aquella, tú también Luis, tú también bruto, dijo el Julio César. López Portillo dijo, le dijo a Luis Echeverría, tú también Luis. Así es que, así están las cosas. Eso es en cuanto a la historia antigua. Un poquito más, regresándonos un poquito antes a la historia de, antes de estos hechos. Hubo uno que se creyó, hubo uno que se creyó superior a Dios, y que él mismo decía, se autonombraba, Atila, el azote de Dios. Y que dijo, donde pisa mi caballo, no crece la hierba. Se creía él, el Satanás, el emisario de Belsebú, en la tierra. Ahora, tú no sabes en dónde murió, porque yo, eres tan retebruto que no sabes ni en dónde murió. En la escalinata de una iglesia. Qué, qué ironía de la vida, ¿no? No entró a Roma. No pudo conquistar Roma. Por más que quiso. No pudo. Así es que, ahí te va otra, después de él, antes de los romanos. Escipión el Africano. Roma, cruzó los Alpes. Y conquistó gran parte de, o se juzgó gran parte del norte de Italia. Llegó a las puertas de Roma. Y ahí, ahí se arrepintió de todo lo que había hecho Escipión. Se convirtió y se regresó. Y ya no entró a Roma, ¿sí? Eso es para que veas cuál es el, qué tan poderoso. Es el poder de Dios sobre todos nosotros, los humanos, ¿sí? Te aconsejo tú que te crees casi Dios, idiota. Y que eres, tú eres infalible. Tú sabes todo. Pero además, eres inmune. Tú irrabias, tus idiotas, arrastrados, lacayos, esbirros, lambiscones de lo peor que es lo que son, que te han hecho creer todo eso, ¿sí? Y seguimos con un poquito más de historia animal. Y hay historia más, vamos a decir así, moderna. Que para ti no sabes lo que es ni la historia ni lo moderno. Tú sabes lo que es perjudicar al prójimo. Eso es lo que tú sabes. Dios te va a hacer que te trajes tus palabras infelices. No soy, no soy emisario, ¿eh? No para nada. No. Yo nada más analizo lo que ha pasado en la historia universal. Ojalá que te la apliquen. Te hago la aclaración. Después de ellos, muchos, muchos se han creído superiores y han dicho estupidez y media. Y por ahí anda un baboso ahorita, un mexicanito que se cree muy, muy, se va a tragar sus palabras. Yo he visto con mecuras que terminan diciendo, gracias a Dios. Dios, por favor, tráiganme un cura. Digo, don Porfirio Díaz. Digo, para allá, allá, para... Dios, debe haber más ejemplos, ¿eh? Yo no me sé todos, pero don Porfirio Díaz en México, por amor, dobló las manos y aceptó a Dios. Él no era, él no es que fuera ateo, no. Aceptó a la iglesia más bien, perdón. Me expresé mal. Aceptó a la iglesia. Sí. Sí. Por el amor a su esposa, que la señora defina, para no morir en pecado mortal, como le hacían y le siguen haciendo todavía. Uno que otro en sotanado, que se cree demasiado. Estás excomulgado. Tú no vas a entrar al reino de los cielos. Si Dios quiere, vamos a entrar. Ustedes no son quienes para decir quiénes entran y quiénes no entran. Así es que, ustedes, mugres y sotanados, que no han ayudado al pueblo, para no variar, están del lado del gobierno. Y es en este caso, están del lado de un sátrapa, que se cree casi Dios el baboso. Que lo han hecho creer, el Mesías, el no hay otro y ni Dios te puede. Todos ustedes la van a pagar. Sí. Dios es grande. Y ustedes, los sotanados, la van a sufrir. ¿Sí? Ustedes creen que porque tienen las iglesias y tienen todo. Los pobres muchachos que estuvieron, los señores, que estuvieron defendiendo la basílica. ¿En qué los ayudaron? En nada, malditos. En nada. Ustedes no fueron capaces de ir a hablar por ellos. No, pues, ¿cómo? Se vaya a enojar al Caín y les vaya a pegar, ¿no? No, ni el Caín, ni los Adelitos, ni los Sirenitos. ¿Sí? Ninguno de esos vale la pena. Ninguno. Dios es grande, señores. Yo no soy, yo no soy, eh... Católico practicante. Precisamente por esto. Porque esos mugres ensotanados del clero político, no les importa vender al país con tal de tener canongías. ¿Sí? Eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Dedíquense. Hay unos sacerdotes buenísimos, pero buenísimos. ¿Sí? Que hablan de la palabra de Dios con toda la propiedad. Y a ellos mis respetos. Mis respetos. Esos sí son sacerdotes. No como los del clero político y los obispos, los príncipes de la iglesia, el purpurado. No, no, no. Esos son cosas de los seres humanos. Que ellos son seres humanos. Y así los acepto como tales. Y está bien. Han subido. Se han preparado. Tienen una preparación sensacional. Pero sensacional. Son gente mucho, mucho, muy preparada. ¿Sí? Idiomas. Cultura general. Este... Lo que ustedes me quieran poner. En eso nos dan cien vueltas y no les llegamos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ello. Yo lo respeto. Está bien. Porque el servicio eclesiástico es una profesión. Y ellos han triunfado en esa profesión. Y también en esa profesión se estila la política. Así es que los que están ahí, preparación, cultura en todo, teología, no sé que tantas cosas estudian. Mis respetos. Mis respetos. Pero hay algo. Hay que ser humanos. Y yo, yo prefiero ser humano que preparado. ¿Sí? Quizás yo no sea tan culto como ellos. Pero yo soy más humanista que ellos. Seguramente. Seguramente. Por eso, no los pelo. El... El... Cardenal, el arzobispo, el obispo, son seres humanos. Políticos que han llegado a esas alturas. Además de, por político, Por buen político. Por saberse manejar cerca de los que deben de estar su preparación. Entonces. Pero bueno, en fin, tú un pedazo de animal. Te voy a decir otra. Tío, para que veas cómo están las cosas. Tío, para que veas cómo están las alturas, ¿qué pasó en Alemania del 39 al 44? Hitler, Adolfo Hitler, que era judío. Odiaba a su raza. Y él, no, no, no. Él no decía que era judío. Obviamente. Y les hizo ver la suerte. Y les hizo ver la suerte. Mató millones de judíos. Dice, no me consta, yo no estaba ahí. Y qué bueno. Yo nada más te digo, se creyó demasiado. ¿Y en qué terminó? ¿En qué terminó? Perdiendo todo. Así vas a acabar tú. Tú vas a perder todo. Todo lo vas a perder. ¿Por qué? Porque Dios pierde con su poder a los idiotas como tú, que se creen demasiado. Acuérdate cómo acabó el duche Mussolini. Apaleado, muerto a golpes, en su tierra, en su ciudad, en Roma. Y lo colgaron en las patitas. Lo pusieron boca, cabeza abajo. Y órale, a palos y de todo, y ahí se murió. Así vas a morir tú, quizás. Cuando el pueblo se dé cuenta de todo lo miserable que ha sido con ellos. Ya se está dando cuenta. Ya te tratan, claro, te tratan con la punta del pie en algunos lugares. Y te dicen el huevo y quién lo puso. Que desde luego, la prensa chayotera nunca va a decir qué es lo que está pasando. Afortunadamente, hay benditas redes sociales a veces. Otras dicen, no, malditas redes, me exhibieron, ¿verdad? Entonces, así a ti, baboso. Te van a exhibir. En las redes sociales vemos cómo te tratan en los pueblos. Claro, tú ves, uno ve, tiene la mala decisión de ver algún noticiero. No, hombre. Son las alabanzas que dice uno. ¿En qué país viven estos babosos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué no sabemos qué es lo que está pasando? Sí, sí sabemos. Pero, veros, el chayote es grande y es fuerte. Y no van a hablar más de ti. Pues, ¿cómo te imaginas que no reciban todo lo que les das por publicidad? Entonces, no te creas de lo que dicen. Tú vas a acabar como el duche. Cabeza abajo y a palos. Así te va a matar el pueblo. Vas a perder todo. Y tus hijos también. También ellos van a perder todo. Y los adelitos. Ese miserable. Traidor a sus principios. Traidor a su institución. Igual que el sirenito. Otro imbécil. ¿Qué se creen? ¿Y traicionan a nuestras, a nuestra alma mater? No, señores. Están ustedes equivocados. Sí. Vamos. No. Yo por eso les digo lo que les pido a todos los muchachos. Pero ya no se los pido porque ya vi que es, que es inútil. Que como dijo don Simón Bolívar, cuando le preguntaron, ¿te acuerdas? Tú no sabes de eso porque eres fuerte bruto. Pero este, eres un pedazo de imbécil. Simón Bolívar les dijo, cuando le preguntaron que qué se sentía ser tan famoso y que había ayudado a liberar, a la liberación de varias entidades, de varios países. Y dijo, siento que he estado arando en el mar. Así aquí. Así se siente uno a veces. Siento que he arado en el mar. Hijo. Cuando veo a los mexicanos apáticos, indolentes, que no les interesa lo que está pasando. Acabas de hundir al país a lo imbécil. Pero a lo imbécil, a lo verdaderamente imbécil. No se podía esperar menos de ti. De un imbécil no puedes esperar algo brillante. ¿Sí? Le diste en la torre a Mexicali. Por envidia. Nada más. Por envidia. Porque eso es lo que te corroe a ti el alma. La envidia. La gente preparada. Los que tenemos, además, los pantaloncitos para decirte lo que te mereces. Entonces, eres un verdadero idiota envidioso. Eso es lo que eres. Cobarde. Sí. Algún día, algún día el pueblo. No, no, no los, no todos. Mexicali. Creo que les dicen. Yo no sabía que les decían cachanilla. Yo sabía que los cachanilla eran de Tijuana. Pero bueno. Pónganle a los de Mexicali que son cachanillas. ¿Cómo pudieron ser tan cobardes y tan indignos para dejarse apabullar? Para nada. Y los gringos mejor se fueron. ¿Por qué? Porque dieron la clase de infelices a los que iba a ayudar. Ustedes no tienen derecho de nada. No tienen carácter. No tienen valor. Eso es lo que les hace falta. Y a muchos mexicanos. Que no tienen el valor para hacer las cosas. ¿Sí? Ustedes deberían de haber salido y haberle dicho a los que estaban incitando a esa, a esa, que, dis, que consulta popular. Qué poquita, pero qué poquita, pero qué poquita dignidad la de ustedes. Dejarse apabullar por 20. No. De veras, de veras, de veras, no merecen la pena. Qué bueno que les quiten la fábrica de cerveza que se iba a instalar ahí, porque por lo visto no se la merecían ustedes. Sí. Así es que, así. Qué otro quieres que te diga más para acá, creo que ya más para acá, ya no hay ningún otro ejemplo de los que se han creído del diablo consentidos, como tú, idiota, Caín, tabasqueño. De veras, deberías de renunciar. Entrégate, antes de que acabes como el Duche. Antes de que acabes como Nerón. Como Julio César. O sea, ¿quién más quieres? Hitler. Solo. Y se tuvo que pegar un tiro. Sí. Él, con su esposa, Eva Braun, su pareja, no se había casado con ella, con su pareja, Eva Braun, respetable, muy respetable la situación sentimental. Entonces, pues bueno, se le pegó un tiro ahí, se pegó un tiro él. Eso dice la historia, no lo sabemos. Hay muchas, tantas cosas que se dicen que luego no son ciertas. Como yo no estaba ahí, yo no puedo decir si fue cierto o no fue cierto. Pero bueno, lo que sí fue cierto es que muchos alemanes se vieron a la fuga y se fueron a Sudamérica. En Sudamérica se refugiaron muchos de los alemanes, de los nazis. Y en Estados Unidos también. Estados Unidos se llevó cerebritos científicos a su país. Nada tarugos. Vean, mexicanos, aprendan. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Ah, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? En la Segunda. Alemania pierde. La Primera y la Segunda. ¿Y en dónde está Alemania? En los primeros lugares. Es de los países más civilizados, más avanzados. Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Queda en ruinas. ¿Sí? ¿Y cómo está ahorita? Voyante. Primer mundo. ¿Sí? Entonces, claro, podemos decir, Estados Unidos, el país, los aliados, la OTAN, todos son, todos son, este, países del primer mundo. ¿México qué? México, señores, tenemos tantas cosas para triunfar. Tenemos a los mexicanos, cobardes, agachones, indignos, la verdad. Aún así los quiero con enadotes y estoy luchando por mi país. Y espero que algún día México sea el primer mundo. ¿Por qué? Porque tenemos todo para hacerlo. Nada más falta que se venza la indolencia y la indignidad. Que los muchachos de ahora, nosotros nos preparamos y todo, desafortunadamente, no vimos lo que iba a pasar. Nunca creímos que esto pudiera llegar a pasar. Y muchos de nosotros, las gentes bien, nunca entramos a la política porque pensamos, nos habían dicho, y era cierto, que la política es puerca. Sí, muy puerca. Pero también hay gente buena dentro de la política. Escasos, pero los hay. Yo he visto de esos garbanzos de alibra, de gente muy, muy preparada, que ha hecho un gran papel cuando ha estado en los puestos en donde pueden influir. Así espero ser, así espero ver, perdón, ver a mi país, con gente capacitada, con gente. Yo quisiera hacer tantas cosas. Mi edad ya no me lo va a permitir, pero yo quisiera ver a mi país en los primeros lugares. Desafortunadamente, pues bueno, lo único que me queda ya es pedirle a Dios que me deje ver que los muchachos se levanten y se pongan de pie y digan, ya basta, políticos rateros. Y que tengan un poquito de amabilidad con Gilberto Lozano, con su servidor. Que nos llamen para asesorarlos, para ayudarles, guiarles y aconsejarles en las cosas que hay que hacer para que nuestro país sea mejor. Ellos tienen el ímpetu. Nosotros tenemos los conocimientos y la experiencia. Entonces, señores, es la hora, es la hora, muchachos de preparatoria, muchachos de profesional, que están estudiando todavía una carrera profesional. Es la hora de levantarse, ponerse de pie y marcarle un hasta aquí a estos malditos politiqueros. No les hagan caso a los partidos, a las franquicias electoreras. Eso no hay que hacerles caso. Sí, yo los invito a ustedes, no les hagan caso. Desafortunadamente para mí, qué triste decir que no podemos confiar en los elementos jóvenes de las Fuerzas Armadas. Debe de haber muy buenos elementos. Conozco a varios muy buenos elementos. Desafortunadamente los tienen bien copaditos y no los dejan hacer nada. Qué triste, pero bueno, ni modo. Parte del gaje es del oficio, dicen. En fin, eso es lo único que yo le pido a Dios, que nos ayude, que yo vea que ustedes son de carácter. Sí, muchachos, defiendan al país. Señoras, señoras, una vez más, mis bellas damas. Como dijo el libro aquel, ay, ahorita se me va el nombre del autor mexicano. Señoras, magnolias de acero, señores, ustedes son el temple de la familia. Ustedes son la guía de nosotros. Ustedes, por ustedes, hacemos tantas cosas. ¿Por qué? Por el amor a ustedes, para impresionarlos. O sea, hay que luchar y hay que trabajar y hay que triunfar en la vida. Desafortunadamente muchos de ustedes no entienden eso y creen que uno es otra cosa. Dios, yo les pido, señoras, mis bellas damas, por favor, guíen a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, a que amen a su patria, a que defiendan a su patria. Sí, tienen ellos la capacidad por ustedes. Las novias, por favor, muchachos, impresionen a la novia, háganles ver que sí valen la pena. Pero todo, todo, todo movido por el amor a una mujer. Sí, yo no lo hago por eso. Yo lo hago, yo lo hago por mi patria. Mi mujer es mi patria. Mi esposa, no mi mujer. Es una aberración. Me expresé mal y pido una disculpa. Ofrezco mis disculpas. Es una mala expresión. No es mi mujer. ¿Por qué? Porque no es mía. La patria es mi patria. Es mi patria. Sí, pero las damas. Las damas no son nuestras. Son nuestras compañeras. Acuérdense del refrán. Detrás de cada gran hombre está una gran mujer. Que no se les olvide, muchachos. Y no menosprecien eso. Y, señoras, mis respetos y admiración para ustedes. Hasta muy pronto y que Dios nos ayude, que ya sabemos que tenemos su bendición para hacer esto y que tenemos la protección de nuestra molinita de Tepeyac. Señores, buenas noches y hasta pronto.